Cardetti, la defensa de Millonarios absolutamente desacomudada, ya hablaremos, y el gol de Sergio Herrera. Qué buena la recuperación de Herrera, es un gran definidor. Dentro del área mata. ¿Se acuerda que nos había hablado muy bien el viernes en el programa acá de los tenores? Da Graca. Da Graca de Sergio Herrera, que lo veía muy bien. Y está viniendo de atrás. Ah, la defensa de Millonarios es un desastre. Ah, un desastre. Un desastre. Ahora vamos a hablar de eso. Que el Herrera que se fue al Herrera que volvió, hay gran diferencia. Es un Herrera mucho más colectivo. Es un Herrera jugador. Jugador. Baja, hace de pivot. Ese definidor lo veo mucho más completo. Hace diagonales muy bien. Claro, es Herrera jugador. Antes era Herrera goleador. Aprendió a echarse unos metros hacia atrás. Eso es muy importante. Además, le da espacio para jugar. Y sabe que aprendió también a manejar la pierna izquierda. Que él no tenía pierna izquierda. Mire, mire, mire. Con pierna izquierda, mire. Sí, yo me di cuenta, por ejemplo, en el partido contra Cali, que Cali quería utilizarlo siempre como el hombre pivo, el hombre que le baje los balones a los dos o al volante de enganche que ellos tienen y a sus compañeros, el otro argentino. Entonces, de una vez era mera, defínase con este hombre, sobre todo cuando saques de arquero o cuando de la defensa pretendían llegar con balón aéreo. Entonces, ahí lo neutralizamos bastante. Pero ayer lo vi en una función completamente diferente. La que dice el profe que lo vio en la ciudad de Pasto debe ser un Cali que tiene una mentalidad para trabajar de visitante de otra local. Ayer lo vi abierto. Gracias. Gracias. Gracias.